Tenemos ya, vamos para 14 años, trabajando con lo que es la prevención del suicidio, que es urgente realizar actividades diversas. Otro sueño de esta servidora es una línea de prevención del suicidio. Creo que por sueños y por proyectos no paramos. Es algo que se hace tan necesario. Nosotros realizamos actividades en diferentes etapas del año. O sea, prácticamente todo el año estamos trabajando con lo que es la prevención del suicidio porque se ha dado últimamente que se utilizan las redes sociales para invitarse a suicidarse. Y esto es muy serio. Hemos seguido, por ejemplo, de una escuela, que no puedo decir el nombre, pero que ha habido inclusive cuatro suicidios de un grupo de amigos. Que ha habido uno, ha invitado al otro y se han llegado a suicidar hasta cuatro alumnos de un grupo.